Buenas tardes, muy contento, muy emocionado, la verdad que no me esperaba esto. Va a servir mucho de ayuda, disculpen, porque esto me trae el recuerdo cuando yo perdí mi compañero, mi amigo y necesitábamos oxígeno. Bueno, se está haciendo hoy una realidad de las gestiones que hemos hecho con la señora Rosa, el profesor Renato. Una ayuda más, me gustaría que esto a mí esté en el Centro de Salud de Sumanique, que se distribuya ahí para el centro poblado de San José Alto, San José Bajo, y bueno, el resto de las más localidades lo necesitan, en buena hora, ¿no?, porque lo podemos facilitar. Cartabia ya cuenta con una realidad que es la planta de oxígeno, así que ya no vamos a estar tan así desesperados por oxígeno. Pero ya los lugares, por ejemplo, como San José Alto, San José Bajo, Sumanique, son zonas que estamos un poco olvidadas, descuidadas. Entonces yo pienso que esto, para una emergencia, va a venir muy bien. Yo tuve esa triste experiencia de tener a alguien que necesitaba oxígeno, y en ese momento no lo había. ¿Con esto es realidad ya prácticamente? Esta es una realidad. ¿Y con esto se va a poder salvar vidas por una posible tercera ola? Exactamente. Vamos a estar ya equipados, esperando esta tercera ola, que ya prácticamente en la ciudad de Lima está, en países vecinos como Argentina, en Chile, ya está. ¿Se pide quizás a ciudadanos también, como el ingeniero Ronnie, que se sumen a estas labores sociales? Sí, sí, sí. Yo agradezco mucho al ingeniero Ronnie. También en su momento él me apoyó cuando estaba en la Casa de la Cultura, me supo apoyarme en las necesidades de la Junta Vecinal de Sumanique. Estoy muy agradecido por su gestión. Esta es una gestión que se ha hecho, una gestión humanitaria. Acá no hay un tinte político, nada de esas cosas. Acá se está haciendo poniendo un granito de arena para salvar vidas. Esto no es política, ¿no es cierto? Entonces esto se trata de salvar vidas, de ayudar al más necesitado o aquella que necesite oxígeno, porque el COVID no hace ese disertimiento, no hace esa diferencia de decir, porque eres pobre, así te ataco y vos eres rico, no te ataco. Acá esto es para todos. Así que yo feliz, contento, emocionado de este aporte que nos trae el ingeniero Ronnie. Nosotros estamos ahorita agradecidos con el distrito y sobre todo con la sensibilidad social que siempre hemos tenido. Hemos coordinado gracias a la Ferencia de Participación Ciudadana, del amigo Roberto Pereda, de Rosita Pereda, y también del amigo Renato, en donde nos piden digamos que hay una necesidad de oxígeno y que Dios mediante estamos preparándonos entre todos para poder contribuir aunque sea con un granito de arena acá en nuestro distrito. Y poder aplacar una posible tercera ola, estamos haciendo una entrega, digamos, en calidad de préstamo, un concentrador de oxígeno que va a servir para todo el distrito de Santiago de Cao, para alguna persona que lo requiera y lo estamos poniendo a disposición para todo el distrito acá con los alumnos. ¿Hasta cuándo dura, don Ronnie? Mira, esto lo estamos dejando, digamos, tiempo indefinido. También estamos viendo la posibilidad de adquirir otro con la intención de que Dios mediante no se dé esta tercera ola, podamos nosotros contribuir con algo también a la sociedad. ¿Esto lo administra ya? ¿Esto lo administra ya? Sí, nosotros estamos coordinando, no sé, una gestión de la sugerencia de participación ciudadana, lo que es a través de Renato Marillo, del amigo Roberto Pereira, preocupado por su manique, por su población, San José. El amigo también Rosa Pereira, también, que está en una coordinación de progreso. Entonces, todos ellos, la preocupación ya pidió de su gestión, nosotros estamos contribuyendo para poder aplacar de cierta manera una posible tercera ola y poder aportar, porque yo recuerdo mucho cuando estaba en la gerencia de desarrollo que había mucha necesidad de oxígeno, inclusive habían personas que, bueno, es parte de ellos, ellos alquilaban por hora, que es parte de repente de su forma de negocio, de repente, pero nosotros queremos ponerla a disposición para poder, sabemos que hay muchas personas humildes que tienen recursos, que no tienen los recursos necesarios, y yo creo que esto va a servir para ellos, ¿no? Las juntas vecinales, entonces, van a tener el acceso para que a través de ellos se pueda canalizar la ayuda a los pobladores de sus diversos sectores. Así es, yo valoro mucho la preocupación de los amigos, en este caso, el amigo de su manique, Roberto, de Rosita Pereira, del amigo Renato, en preocuparse por gestionar y por tocar las puertas de los amigos, en este caso, por un concentrador de oxígeno para todos ellos, ¿no? ¿Qué le diría a los demás ciudadanos que puedan sumarse también a estas labores sociales que son importantes dentro del distrito? Sí, lo que yo siempre he dicho, ¿no? A veces uno la vida no lo tiene comprada, y sobre todo, no sabemos lo que puede pasar mañana, y cuando uno dejamos de existir, vamos a, no nos llevamos nada, entonces, de alguna manera podemos nosotros, mientras estamos acá, en este mundo, y gracias a Dios que nos bendice con un trabajito, poder colaborar, invitar a todos mis amigos y amigas, que puedan colaborar y contribuir de cierta manera, en lo que puedan, de repente con una mascarilla, de repente con una careta, de repente con balones de oxígeno y poder tener, como se dice, un plan de contingencia ante una posible tercera ola, ¿no? Gracias. 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 Gracias.